La presencia de tránsitos que auxilien en la vialidad, señalamientos que eviten vueltas innecesarias, así como una mayor difusión de los accesos y aperturas de los negocios, es lo que exigen a Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, los comerciantes y clientes del Centrito. En el corazón de la Colonia del Valle, en San Pedro, las obras de regeneración iniciaron en noviembre del año pasado. Los trabajos incluyen la introducción de nuevos drenajes pluviales, el bajado de cables, el retiro de postes, así como la ampliación de banquetas y una ciclovía. El polvo, el ruido, las incomodidades en general durarán un año. Pero eso no les preocupa a los comerciantes. Con solo dos meses de obra, los trabajos ya los golpearon con una caída del 50% en ventas. Por tantas desviaciones que hay, sobre todo al momento de salir, de vuelta para acá, para allá, para todos lados, así que sí nos hemos visto muy afectados. Estamos trabajando como un 50% ahorita de lo que estábamos acostumbrados. Los mismos comerciantes colocan sus anuncios para atraer a los clientes y hasta les llevan los productos a donde estén para que eviten molestias. Que nos ayuden a hacer la publicidad de que el servizo quede abierto, porque también mucha gente llega y dice, ay, pensé que estaban cerrados con todo esto. A la zona le faltan anuncios sobre las desviaciones o señalamientos que eviten dar vueltas innecesarias, como estos conductores que ingresaron a Río Orinoco porque pensaron que estaba abierta toda la calle. Y las obras en el centro de San Pedro generan problemas muy similares, pero aquí el temor es de una tragedia ante frecuentes fugas de gas. Algunos prefirieron irse y otros esperar a que el municipio incremente la presencia de trabajadores para reducir las afectaciones. Y todavía viene más. Este lunes el municipio de San Pedro inicia la segunda etapa de regeneración de la avenida Vasconcelos, que mantendrá cerrados los cuatro carriles entre Guerrero y Corregidora, por lo que resta del año.